Saludos, este que te habla es Rafael Ruiz Burgos. Estos videos se llaman Sin Editar y para mí es un placer compartir con ustedes estos dos o tres minutos que yo comparto en estos videos. Y el tema de hoy es, haz que suceda, haz que las cosas sucedan. Yo vengo a decirte y a exhortarte que tú no te puedes quedar con los brazos cruzados. No es el momento en tu vida, o sea, la vida es relativamente corta como para que tú te quedes con los brazos cruzados a ver qué va a suceder, a ver qué te depara la suerte. Nosotros no creemos en la suerte, nosotros hacemos que las cosas sucedan, nosotros hacemos que las cosas pasen, tomando acción, esforzándonos, siendo valientes, pero tienes que dar pasos todos los días, te tienes que esforzar, tienes que tomar una determinación, disciplinarte, decir, desde hoy comienzo, hoy comienzo a hacer lo que dije que iba a hacer, ni un minuto más, ni una hora, ni un día, no esperes más, no postergues, pon el postergar, ponlo a un lado y disciplínate, ten disciplina, toma la decisión y determínate hacer lo que tienes que hacer, lo que haya que hacer para que tú logres lo que quieres lograr. No te engañes, no te metas en esta burbuja de que estás haciendo, de que estás logrando, cuando realmente tú sabes a ciencia cierta, conscientemente, tú sabes que no estás teniendo los resultados que estás esperando porque no te has comenzado a disciplinar, porque no has tomado la determinación firme, no has tomado esa determinación que tú digas, se acabó, voy a dar el paso, lo voy a hacer. Y a lo mejor tú me dices, Rafael, pero es que es difícil, hay cosas que se me hacen difícil comenzar, pero es que nadie dijo que iba a ser fácil, es que nadie dijo que se te iba a hacer sencillo, pero es posible. Eso es lo que tienes que pensar. Si otros lo han logrado, si otros lo han hecho, si otros han terminado de estudiar, si otros han tenido éxito en ese negocio, si otros han logrado superarse, salir desde bien abajo y estar en la cima ahora mismo en el éxito, progresar, sacar a su familia adelante, ¿por qué tú no? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Por qué no yo? ¿Por qué no? ¿Y por qué no ahora? ¿Qué estás esperando? ¿Para cuándo lo vas a dejar? O sea, señores, escúchame bien. En la vida, ¿cuántos veranos tú tienes? En la vida, ¿cuántos inviernos tú tienes? No son muchos, posiblemente 80, 90, 100, 110 inviernos, 110 veranos. Si estamos en octubre, ¿cuántos octubres tú vas a vivir? Entonces no puedes dejar, no puedes permitir, como yo siempre digo, no te puedes dar el lujo, porque es un lujo el estar esperando y postergando y comienzo mañana y cuando se den las circunstancias correctas y no lo hago porque entiendo que no voy a lograrlo, pero es que nadie te dijo que tú tienes que entender, que tú te tienes que apasionar, tú te tienes que convencer de que lo vas a hacer, te tienes que convertir, prepararte. Todos esos videos que yo he puesto en YouTube, busca ese canal y ve todos esos videos y tú vas a poder tomar decisiones correctas, decisiones certeras que te lleven a lograr lo que tú estás esperando. Pero tienes que provocarlo, tienes que hacer lo que tengas que hacer desde hoy mismo. No lo dejes para ahorita, para mañana, desde ahora. Desde ahora que estás viendo este video, tú dices, yo voy a hacer lo que tengas que hacer para lograr lo que yo he decidido que voy a lograr. Este que te habló es Rafael Ruiz Burgos, deseándote todo el éxito del mundo.